Bienvenidos al podcast del Laboratorio Cabrera. Pero no cualquier vaca. Quiero hablar sobre las vacas sagradas del pensamiento sistémico. Creo que son ocho de ellos. Y así lo que quiero. Así que aquí están los parámetros que voy a poner por ahora. Creo que deberíamos hablar de los ocho, pero como un resumen. Como a nivel superficial. A nivel superficial. Y luego pedir a nuestros espectadores que digan sobre cuáles quieren escuchar más. Podrías hacer un podcast completo o un semestre entero sobre cada uno. Podríamos hacer eso. De hecho, creo que hemos hecho un podcast sobre uno de ellos. Vale, ¿estás listo? Sí, vamos a repasar cada uno. Sí, hagámoslo uno por uno. Sí, y hagamos una cuenta regresiva al estilo de los 10 mejores de David Letterman. Empecemos con lo que son las vacas sagradas. Oh, sí. Una vaca sagrada es una vaca que no puedes matar porque es sagrada. En el pensamiento sistémico hay algunas. Vacas sagradas. Pero están protegidas por alguna razón. Aunque no hay una verdadera razón. Están equivocadas. Las ocho son cosas que la gente dice todo el tiempo que no son realmente precisas. Tienen el efecto de desinformar a las personas sobre cómo pensar en sistemas y pensar de manera sistémica. Son creencias que la gente valora mucho en el mundo del pensamiento sistémico. Hay cosas que dicen los expertos. No deberías hacer eso. Cosas que los expertos dicen que no tienen fundamento para ser dichas. Pero creen en ellos y los consideran sagrados. Están comprometidos con ellos y la gente los reúne y de muchas maneras engañan a las personas en un malentendido común de los sistemas. Vale, comencemos. ¿Hacemos un redoble de tambores? Number, iremos con el número ocho. Léelo. Todo se trata de contexto. No es... Di más, por favor. Eso es lo que es la vaca sagrada. Eso es lo que la gente cree. Sí, eso es lo que la gente dice. Eso es lo que la gente cree. Pero en realidad es un poco equivocado. No se trata solo del contexto. ¿Por qué está mal y cuál es su reemplazo? La respuesta científica simple es que el contexto no es algo separado. Eso es de lo que trataba el otro episodio. El contexto está integrado en el sistema. Y así, cuando hablamos del contexto, casi hablamos del sistema y luego de su contexto como si el contexto existiera separado del sistema. El reemplazo realmente sería... El episodio que hicimos sobre redes, que trata de entender todos los nodos y todas las relaciones y las distinciones. Y acercándose a la distinción, acercándose a las relaciones y entendiendo las diferentes perspectivas. De la red y todas esas cosas proporcionan contexto a todas las demás cosas. Así que se están co-contextualizando mutuamente. Entonces, el contexto está incrustado en el sistema. Cada objeto en el sistema está siendo contextualizado por los otros objetos en el sistema. Cuando dices que hay contexto y agrupas cosas como contexto, o puedo hacer comillas de aire para el contexto como lo hiciste. Lo que en realidad estás diciendo es que hay un montón de cosas y luego ponemos un montón de otras cosas a un lado y lo llamamos contexto. Pero eso es un poco contrario a la idea de sistemas porque quieres ver las cosas y las otras cosas para ver todo. Está desacreditado. No es bueno decir que todo se trata del contexto. ¿Estás listo para el número 7? Sí. Número 7. Vaca sagrada. No hay un sistema ahí fuera. O dicho de otra manera, los sistemas no son reales. Son solo modelos mentales. Sí, este es raro. Quizás el más raro de la lista. No hay ningún sistema ahí fuera. Los sistemas no son reales. Son como estos modelos mentales que tenemos. Este es el más extraño para mí porque hay sistemas. Existen. Están a nuestro alrededor. Hay muchos de ellos. Un sistema es cualquier cosa que interactúe. Cualquier dos o más cosas que interactúen. Podrían ser físicos o podrían ser conceptuales. Hay sistemas a nuestro alrededor. Quiero decir, solo tienes que salir y hay sistemas a nuestro alrededor. Son reales. Están ocurriendo. No son productos de nuestra imaginación. La tarea en el pensamiento sistémico es tratar de comprender o entender esos sistemas usando modelos mentales. De tal manera que nuestro modelo mental sea lo más cercano posible a una aproximación de esos sistemas. Entonces, el objetivo del pensamiento sistémico es crear modelos mentales que estén más en sintonía con la realidad. Amar la realidad. Estar más alineados con esos sistemas que están en el mundo. Y decir que hay. No hay sistemas por ahí. Es como decir que no hay realidad. Entonces, estaba pensando, es como un primo raro de eso. No hay realidad. Todo es solo metafísico y difuso. Sí, y hay epistemologías. Cosas metafísicas esponjosas. ¿Escuchaste eso? Esa fue buena. Creo que el punto de las vacas sagradas es simplemente hacer saber a la gente que cuando escuchas estas cosas, sabes especialmente si son dichas por colegas estimados o lo que sea. Entonces, ya sabes, simplemente siembra una pequeña duda sobre la veracidad de estas afirmaciones porque no son aceptadas. Se popularizan, pero no están validados ni nada por el estilo. Así que deberíamos ser más cuidadosos o estar más conscientes de estas vacas sagradas. La gente se apasiona mucho con esto. Apuesto a que obtendremos más aflicción sobre este episodio en particular por parte de personas de sistemas y practicantes. Nos encantan las personas de sistemas. Sí, nos encantan. Y también me imagino que hay una pequeña historia o un gran debate detrás de cada una de estas vacas sagradas que es realmente interesante. Muy interesante. Porque vinieron de algún lugar. Sí, y generalmente provienen de lo que se llaman debates epistemológicos o dualismos. Y epistemología simplemente significa cómo las personas abordan el conocimiento. Entonces, ¿crees que hay una realidad o crees que todo es una especie de constructivismo inventado? O ya sabes, todos los istas, todo eso. Los sismos y istas y todo eso es una especie de epistemología. ¿Cómo creemos que sabemos las cosas? ¿Cómo creemos saber cosas? Y por eso tienden a ser como grandes guerras. Tribus en guerra que constantemente dicen, pues no es esto, no es esto. Y generalmente está en algún punto intermedio. Entonces, la declaración número 6. Número 6 en la cuenta regresiva. Sí, y esta la escucho mucho. Todo está conectado. Esta es una de mis favoritas porque la escucho en todos lados. No lo es. Number. No, no lo es. ¿Cómo lo sabes? No es. Entonces, di más. Solo mira a tu alrededor. No todo está conectado. Al final, todo está interconectado. Tal vez te salgas con la tuya en eso. Pero definitivamente no todo está conectado. Y lo hemos hablado en varios episodios diferentes porque surge mucho. Pero definitivamente no todo está conectado. Acabas de decir que nada está conectado, pero está interconectado. Todo está eventualmente interconectado. ¿Podrías tal vez argumentar eso? No estoy seguro. No estoy seguro de que podamos demostrar eso empíricamente o científicamente, más allá de toda duda razonable. Pero sí, parece que las cosas están interconectadas. Una cosa lleva a la otra. Hay muchos entramados de interrelaciones entre las cosas, pero no todo está conectado con todo lo demás. Así que decir que todo está conectado no es realmente cierto. De hecho, es muy importante. Para entender qué no está conectado en una red o qué no está conectado en un sistema, es increíblemente importante para cómo funciona el sistema. Correcto, porque así es como obtienes un entendimiento preciso del sistema en sí. Y creo que en nuestro episodio sobre redes, una de las cosas de las que hablaste fue cuando estás analizando redes, y creo que estamos hablando de redes terroristas. Los nodos dentro de esa red que no están conectados, son tan importantes como los que sí lo están. Claro que sí. De hecho, tuvimos un estudiante fantástico, ¿sabes? ¿Quién hizo un análisis de la crisis del agua en Flint? Y qué encontró fue que con el tiempo la relación entre el indicador y la calidad del agua era el problema. Así que el indicador que los profesionales estaban mirando era representativo de la calidad del agua, que en un momento estaba conectado. De alguna manera se desconectó. Se desconectó. Y eso provocó una serie de cosas que fueron muy malas para esas comunidades. Sí. Ese es un ejemplo de la importancia de cuando tenemos dos cosas que están conectadas. Asumir que van a permanecer conectadas para siempre y siempre. Suponer que nuestro indicador, la medición de algo, siempre estará conectado con la cosa que una vez midió y que nunca se desacoplará, es absolutamente algo que debemos evitar hacer. Porque durante ese periodo en que se desacopla, no lo sabremos. Así que tenemos que tener otro control. Una copia de seguridad para decir, sí, estas cosas están acopladas. Estas cosas están conectadas. Porque cuando se desconectan, se convierte en un problema. Así que ese es un ejemplo de todo un sistema que realmente dependía de que esta conexión fuera verdadera. Y cuando esa conexión se rompió en algún momento durante el paso de los años, todo se fue al traste. Deberíamos estar revisando constantemente nuestras suposiciones sobre dónde están y no están conectadas las cosas. Y validando que con el tiempo no hayan cambiado. Sí. Quiero decir, piénsalo de esta manera. Si todo estuviera conectado, entonces nunca tendrías problemas de Wi-Fi. Una vez dijiste que si todo estuviera conectado, literalmente te volverías loco porque todas tus neuronas y sinapsis se volverían locas. Sí. Si cada neurona en tu cerebro estuviera conectada a cada otra neurona, te volverías instantáneamente loco. En realidad, sería... ¿Por qué? ¿Por qué no pudiste separar las cosas? Habría demasiada retroalimentación. Imagina si tuvieras un montón de guitarras y amplificadores y pedales, y cada cosa estuviera conectada a todas las demás. Eso sería una configuración terrible. No querrías eso. Sobrecarga de estímulos. Se acabaría. Sí. Así que la forma en que las cosas están conectadas es muy importante. Y la manera en que no están conectadas es igualmente importante. Así que cuando decimos que todo está conectado, de alguna manera perdemos el otro de las conexiones. Las no conexiones son críticamente importantes. Sí. A veces, las no conexiones son oportunidades. Creo que lo dijimos en el último episodio. Esto lo saben los niños pequeños en todas partes. Cuando los niños van con sus padres y piensan, bueno, mamá no ha hablado con papá, así que puedo salirme con la mía. Mamá dice, está bien, si tú estás de acuerdo, papá. Y papá dice, ¿estás seguro de que ella dijo eso? Porque no suena como algo que ella diría. Pero supongo que si lo dijo, entonces de repente el niño consigue lo que quiere. Eso es un niño que sabe, no hay forma de evitar esta situación en particular. No hay conexión allí. Así que voy a pasar un camión por esa falta de conexión. Sí, pero cuando tienes varios hijos, eventualmente, como muy pronto, simplemente no confías. Estableces una conexión. Verificas. Seguimos. Número 5. Si esto fuera una lista de los 10 principales, estaríamos a mitad de caminos. Pero no lo es. Agregaremos dos en algún momento. Envía a otros que creas que son vacas sagradas. Me encantaría encontrar más. Oh, por supuesto que los hay. Esto empezó con una vaca sagrada y luego las fui coleccionando a lo largo de los años. En los últimos 30 años, he recopilado 8 de estas que simplemente me vuelven loco sobre el campo de los sistemas. ¿Eso es lo que te vuelve loco? Bastante nerd. Sí. Está bien. Número 5, que en realidad está muy relacionado con el número 4, que se trata de las relaciones. Este es realmente interesante a un nivel profundo, pero a un nivel superficial y algo profundo. No se trata solo de relaciones porque hay muchas más cosas que solo relaciones. Hay cosas y hay cosas relacionadas con otras cosas. Así que las relaciones son súper importantes, sin duda. Son una de las cuatro cosas más importantes. Sistemas de distinción, relaciones y perspectivas. No todo se trata de las relaciones. Muchas personas enfocadas en sistemas lo abordarán desde es solo. Se trata de las relaciones. Las relaciones son todo. Ahora hay algo de verdad en esto en que todos estos diferentes objetos son... Cuando pensamos en cualquier tipo de objeto, son relaciones. Se componen de relaciones entre cosas. Y luego, cuando ampliamos esas cosas, están formadas por relaciones entre cosas. Y si seguimos ampliando y ampliando, lo que encontramos son solo relaciones. A relaciones a relaciones, ¿verdad? Así que en ese sentido, esta es probablemente una de las vacas sagradas que más tiene. Aire de validez. Pero es solo cuando llegas al mundo cuántico, o realmente pequeño casi invisible, donde todo se descompone en relaciones sobre relaciones, pero a nuestro nivel, al nivel de la escala humana. 10 a la 1, 10 a la 2 metros más o menos. 10 a la 1 menos bla bla bla. Es demasiado confuso. Lo siento a nuestro tamaño y escala. Hay cosas, ¿verdad? Nos topamos con ellas todo el tiempo. Nos topamos con cosas. Hay cosas en el universo. Siempre miro este y pienso que podría ser modificado. Así que creo que tienes razón. Tiene algo de veracidad, pero se podría decir que no se trata solo de relaciones. También se trata de las distinciones, los sistemas, las perspectivas. Porque los cuatro están constantemente jugando entre sí, interactuando entre sí. Realmente no puedes hacer una distinción sin ver la diferencia o la relación entre una identidad y un otro. Para mí se trata de las relaciones, pero también de todas las otras cosas, que es el DSRP. Definitivamente se trata de las relaciones, pero también de las distinciones y los sistemas de parte todo. Y el perspectivas. Las DS, SS, RS y PIS. Eso es lo opuesto a la vaca sagrada. Bueno, muchas de estas vacas sagradas. La razón por la que digo que desinforman es porque causan que las personas no examinen más a fondo la estructura de SRP de las cosas. Y entonces, si aceptas estas cosas de manera superficial y ciega, entonces no te lleva a mirar debajo del capó o detrás de la cortina. Sí, las relaciones son muy importantes. Pero, oh, sí, también hay distinciones que se hacen y perspectivas que se toman. Y hay una agrupación de varios tipos de agrupación de parte y todo. Y eso también importa. Interesante. ¿Estás listo para el número 4? La vaca sagrada número 4 del pensamiento sistémico es que el pensamiento sistémico es holístico. Uno de tus favoritos porque te he oído hablar de ello antes. Este es probablemente el más frustrante de todos. Así que di porque eso es lo más frustrante. Es simplemente completamente incorrecto e ignorante. Falso, ilógico, imposible. También es increíblemente influyente. Y tan influyente es ridículo. Quiero decir, creo que si buscas pensamiento sistémico en algo como Wikipedia, probablemente en la primera línea dirá que el pensamiento sistémico es pensamiento holístico o algo así. Está tan mal. No podría estar más equivocado. Primero que nada, es imposible. Quizás la mejor manera de entender esto, o lo he dicho durante muchos años, no estoy seguro si tiene algún impacto con la gente. Holístico significa todo. Como de todo, lo que significa el único pensamiento que es holístico. Es el pensamiento que incluye todo el universo. Lo que significa que las únicas personas que están haciendo pensamiento sistémico bajo esa definición son como los astrónomos. Nadie más puede hacerlo porque si no estás pensando en el todo. El todo, el gran todo, el gran cajuna de los todos, entonces podría ser criticado por no ser holístico. Entonces, en cada caso, no importa quién seas, no importa en qué estés pensando. Hay alguien que podría pensar a un nivel más alto, en un todo más grande que tú, lo que significa que esa persona, por definición, estaría siendo más holística. Lo que significa que tú eres como... Matar la definición de pensamiento sistémico como una definición viable y útil, no tiene sentido que solo porque estás pensando en un nivel más grande de escala, eso signifique que estás haciendo más pensamiento sistémico. Correcto. Lo que realmente deberíamos pensar es que el pensamiento sistémico es pensar de manera diferente. La gente va a pensar en cosas diferentes porque las cosas diferentes son importantes para diferentes personas. Puedes estar pensando en tu negocio o tu familia. Puedes estar pensando en una planta que estás tratando de cultivar en tu jardín. Todas esas cosas son sistemas. El pensamiento sistémico va a pensar de manera holística y reduccionista sobre lo que sea que estés pensando. Entonces vas a ver el todo y todas las interconexiones, pero también vas a acercarte a todas las partes y entender esas partes. Y vas a entender que cada una de esas partes es un todo. Un mundo completo en sí mismo. Y vas a entender que el todo que estás observando es parte de un todo más grande. Entonces el pensamiento sistémico es holístico y igualmente reduccionista, que es lo opuesto al holismo. Así que decir que el pensamiento sistémico es holismo e implicar o decir directamente, lo cual decimos mucho en el campo, que es antirreduccionismo o no reduccionismo, es solo holismo. Bueno, pero no solo eso, creo que este es particularmente difícil porque ha llevado a un debate muy feroz de si es uno o el otro. Y la gente está tan arraigada en que es esto o aquello. Y lo que es verdad en lo que estás diciendo, el pensamiento sistémico, es que es ambos. Todo y parte. Holismo, reducción. Pero la gente se aferra muy intensamente a un bando u otro. Por eso dices que este es un poco loco. Este, tengo a un montón de personas que ha saliendo. Quiero decir, es como una batalla de mantequilla. Y son simplemente campamentos tribales. No tiene que ser una cosa u otra. El pensamiento sistémico es un ejercicio de y ambos. Es un ejercicio de y ambos o ambos y. No es un ejercicio de esto o aquello. Esa afirmación ha hecho más daño al campo del pensamiento sistémico y a la comprensión de la gente sobre el mismo que cualquier otra cosa. Sin duda. Muy bien. ¿Estamos listos? Vamos a avanzar. Nos quedan los tres primeros. La vaca sagrada número tres del pensamiento sistémico. Esto es algo que también escuchamos mucho. Supongo que están en orden, ¿verdad? El pensamiento sistémico es la dinámica de sistemas. Entonces, algunas personas podrían no estar familiarizadas con esto. Pero si te adentras en el campo, te vas a exponer a ciertas cosas. Especialmente si estás en los Estados Unidos, vas a estar expuesto a la dinámica de sistemas. La dinámica de sistemas es un marco muy poderoso para hacer algunos tipos de pensamiento sistémico. No todo el pensamiento sistémico, pero sí algunos tipos en algunas situaciones. Muy poderoso fue creado por Forrester en el MIT. Un enfoque muy poderoso para ciertos tipos de sistemas. Pero el error aquí es pensar que el pensamiento sistémico es la dinámica de sistemas. Y eso simplemente no es el caso. Hay muchas, muchas formas de pensamiento sistémico que no lo son. Aspira a ser o encajar en el marco de dinámica de sistemas. Hay muchos sistemas que no se benefician mucho al utilizar un marco de dinámica de sistemas. Y hay algunos sistemas que son perfectos para la dinámica de sistemas. Claro, como los modelos de población. Y es realmente bueno para esas cosas. Modelos de población y existencias y flujos. Si observas todo el panorama de sistemas, hay muchos marcos de sistemas que no tienen validez científica de los que la gente habla. Y que no han sido. Que no han acumulado mucha evidencia a lo largo de los años. Y algunos de ellos han tenido bastante tiempo para acumular evidencia. Y no lo han hecho. Pero la dinámica de sistemas es una de las pocas en el mundo que tiene algo de evidencia empírica detrás. Sí. Se ha vuelto casi. Se ha hecho como sinónimo de pensamiento sistémico a veces. Y no lo es. Me pregunto si sería útil solo en este momento aclarar. Hay pensamiento sistémico. Y luego están los métodos de sistemas o métodos o metodologías de pensamiento sistémico. Porque creo que si lo piensas, SSM, CST, dinámica de sistemas, esos son más. Métodos. Mientras que el pensamiento sistémico socava esos métodos de muchas maneras. Sí. Se vuelve aún más complejo que eso. Quiero decir, hay ciencias de sistemas. Hay diferentes ciencias de sistemas. Y el pensamiento sistémico es lo que impulsa. El pensamiento es que el pensamiento sistémico es esencialmente una ciencia cognitiva y física. Así que lo que estamos tratando de averiguar es cómo pensamos de maneras que estén más alineadas con los sistemas en el mundo real. Y el pensamiento sistémico es solo el estudio de cómo hacemos eso mejor. Cómo lo hacemos bien más a menudo. Cómo tenemos menos sesgo. Cómo hacemos modelos mentales que sean más precisos con el tipo de complejidad que vemos a nuestro alrededor. Luego, dentro del pensamiento sistémico, hay marcos. Francamente, son solo opiniones de personas que no tienen mucha evidencia. Si eres un consumidor del pensamiento sistémico, deberías preocuparte por ello. Este episodio es patrocinado por Training Camp, el sitio online definitivo para desarrollar la fortaleza mental que impulsa el cambio y éxito personal y profesional. En el campo de entrenamiento, tendrás acceso a la ciencia y práctica del pensamiento con evaluaciones personalizadas de pensamiento, entrenamiento por niveles y lo mejor de todo, práctica que mejora la habilidad. Visita cabreralab.org para saber más. Y ahora volvemos al episodio. Así que aclaremos eso por un minuto, porque creo que podría malinterpretarse lo que acabas de decir. Lo que estoy pensando es que hay marcos como la dinámica de sistemas. Algunos de esos marcos están empíricamente validados y otros no. Hay marcos que son muy útiles para contextos o situaciones particulares, como dirías. Algunas personas dirían que son útiles. Sí, no sabemos si son útiles porque no hay investigación empírica que diga que son útiles. Solo hay personas que dicen que son útiles. Bueno, pongámoslo de otra manera. Hay personas que los están utilizando en contextos particulares y los encuentran útiles, pero no han validado su utilidad. Entonces, hay muchas personas que son, por ejemplo, partidarios de metodologías de sistemas suaves. Lo usan. Es muy útil. Pero no hacen la validación empírica e investigación sobre ello. ¿Es una afirmación justa? Según ellos, es muy útil. Sí, eso es lo que acabo de decir. Lo encontraron útil. Sí, bueno, si piensas en este ejemplo, si el objetivo de el béisbol es ganar y alguien dice, bueno, creo que este método de bateo es el mejor método de bateo que ha existido, pero no hay evidencia de que ese método de bateo aumente tu promedio de bateo o te haga ganar juegos ni nada. Entonces, eso es solo la opinión de alguien y alguien puede tener esa opinión. Tienen todo el derecho a tener esa opinión, pero no es válida. No es una opinión validada. Eso es lo que quiero decir. Pero lo encontraron útil. Creen que es útil. Obtuvieron un resultado que pensaban que querían obtener. O simplemente piensan que es útil. Bueno, hay una diferencia entre pensar que algo es útil y obtener un resultado. Eso es muy cierto. Porque si tienes resultados y puedes validar esos resultados, entonces es un modelo validado, al menos. Incluso si lo hiciste una vez, hay algo de validación. Sí, eso tiene sentido. Piensa en los sistemas de pensamiento como esto. Piensa en ello como la industria de los suplementos. Suplementos de vitaminas. Sí. No hay duda de que los suplementos son, ya sabes, potencialmente buenos para ti. Ajá. La clave es descubrir cuáles funcionan, porque hay mucha gente con muchas opiniones sobre qué suplementos deberías tomar. Y no muchas pruebas. Y no hay mucha evidencia. Tienen evidencia anecdótica, pero no tienen evidencia. Sí. Personalmente soy muy escéptico sobre todo el tema. Así que es muy difícil descifrar qué es bueno para ti y qué no. E incluso qué es bueno para ti frente a lo que es solo una especie de placebo. Sí. Sabes, busca validación. Busca evidencia de estos marcos. Si existen o no. Sí, creo que es un punto justo. Porque hay muchos marcos en el mundo, no solo los marcos de pensamiento sistémico, sino marcos en general. Hay muchos marcos en el mundo que son populares. Y solo porque un marco es popular no significa que sea efectivo. Solo significa que es popular. Igual que los Kardashians, ¿verdad? Los Kardashians son populares. ¿Sabes? ¿Quién sabe si son? Son terribles para la sociedad. ¿Útiles? ¿Están, sabes, haciendo algo bueno en el mundo? Están, sabes, no lo sé. Pero son populares. No hay duda de que son populares. Sí, popular, pero no siempre probado es lo que estás diciendo. Sí. Solo porque algo es popular no significa que sea prometedor. O, ya sabes, solo porque algo es popular ciertamente no significa que esté validado. Sí. Que sea válido. No lo hace verdadero en un sentido. ¿Verdad? Así que lo que quieres saber no es solo si es popular. Principalmente quieres saber si es válido. ¿Verdad? Y si es popular o no es algo irrelevante. Si es válido o no es lo que importa. Correcto. ¿Estás listo? Quedan dos. La vaca sagrada número dos es que todos los sistemas tienen un propósito. Ahora, deberíamos tener cuidado. Y este es un poco gracioso cuando lo explicas, porque hemos tenido conversaciones sobre esto y es un poco complicado. Sí, es un poco complejo. De hecho, Stafford Beer inventó una noción llamada POSIWIT, que es un acrónimo. P-O-S-I-W-O-I-D para el propósito de un sistema es lo que hace. Correcto. Lo que diría es que deberíamos tener mucho cuidado cuando decimos que los sistemas tienen o no un propósito. Lo que deberíamos pensar es, ¿qué está haciendo el sistema? Porque podemos perdernos mucho en el propósito aspiracional de una organización o el propósito aspiracional de un sistema como la educación o un sistema como el Congreso. O cualquier sistema, el sistema económico o el sistema eléctrico. Así que, sea cual sea el sistema con el que estés tratando, lo que debes hacer no es poner humano. Sesgo en ese sistema de cuál es nuestro propósito aspiracional de ese sistema. Entonces, cualquiera de nosotros que mire el sistema educativo, por ejemplo, tendría un propósito aspiracional para ese sistema, que es criar a nuestros hijos de la manera más increíble posible para prepararlos para estar listos para el futuro y en todas sus dimensiones. Pero eso es poner un sesgo aspiracional en ese sistema. Lo que deberíamos hacer es mirar el sistema y decir, ¿qué está haciendo el sistema como un sistema a nivel del sistema? ¿Cuál es su comportamiento? Correcto. Y cualquiera que sea ese comportamiento es su propósito. Cuando hablamos de eso, incluso empieza a aparecer o sentirse un poco circular. Así que hay una diferencia en lo que estamos diciendo. Todos los sistemas tienen un propósito. Contrasta eso con un propósito de un sistema que es lo que hace. Entonces, ¿qué es falso acerca de que todos los sistemas tienen un propósito? Estamos asumiendo que hay algún propósito aspiracional para el sistema, e ignorando el resultado real de ese sistema, que es su propósito, según Posiwit. Según el sistema, piénsalo de esta manera. Si tengo un bote de remos en el medio del lago y tengo aún dos tipos en él, ¿verdad? Y un tipo rema hacia la orilla oriental y el otro hacia la orilla occidental, ¿cuál es el propósito de ese sistema? Para llegar al otro lado. No, el propósito de ese sistema es quedarse en el medio del lago. Ahora, si le preguntas a ese tipo cuál es tu propósito, él diría llegar a la orilla occidental. Y si le preguntas al otro tipo cuál es tu propósito, es llegar a la orilla oriental. Y si dijeras cuál es el propósito de este bote, ellos dirían, ambos dirían oriental-occidental. Sí. Porque están tomando una aspiración, una aspiración humana en el sistema. Entiendo. Pero el sistema está compuesto por todas las diferentes partes, interacciones, dinámicas y perspectivas. Y ese sistema quiere quedarse en el centro del lago. Correcto, porque eso es lo que está haciendo. Porque eso es lo que está haciendo. Así que cuando sabes eso sobre tu sistema, puedes ayudar. Puedes resolver ciertas cosas al respecto. Como si dijeras, buenos cielos, no podemos permitir que este sistema se quede en el centro del lago, porque si no, estos dos chicos van a morir, ¿verdad? Así que ahora podemos hacer algo al respecto una vez que admitamos que este sistema no está escuchando nuestros propósitos aspiracionales, sino los propósitos dinámicos, la integración de propósitos. Y así Sarigüeya nos da eso. Entender que un sistema no tiene un propósito o que el propósito de un sistema es lo que hace. Nos ayuda a darnos cuenta de eso. Para que no cometamos este sesgo fundamental o error humano fundamental de pensar que lo que creemos que es el sistema es el propósito del sistema. Porque el tipo en el bote piensa que el propósito del sistema es llegar a la orilla. Él va a… Entonces, la idea es mirar los resultados del sistema. Ese es su propósito. Lo estás viendo tal como es, lo que significa que puedes intervenir. Cambiarlo directamente porque estás viendo la realidad de ello y lo que está haciendo. Otra forma de pensarlo. Si eres un líder organizacional, a veces hablo sobre la gran pelota de playa. Sí, el transparente. Si tienes esta enorme pelota de playa transparente en la playa y estás en el acantilado mirándola, y esta es tu organización y esa es una pelota de playa transparente. Es enorme. Es del tamaño de un edificio. Y tiene a todas estas personas dentro. Algunas personas están empujando hacia la izquierda. Empujando hacia la izquierda por la playa. Y hay como un puesto de limonada allá abajo. Quizás, presumiblemente, van a buscar limonada en un día caluroso. Se pondrán demasiado calientes. Sí, exactamente. Porque hace calor adentro. Y luego algunas personas, tres personas, están aquí empujando a la derecha por la playa. Tienes cinco personas empujando a la izquierda. Y tienes dos personas en el medio jugando ajedrez. Y luego hay otro tipo allá durmiendo. ¿Verdad? Entonces tienes tres personas y cinco personas. Eso hace ocho, nueve, diez, once personas. Sí. Vamos a quitar al hombre que está durmiendo. Así que diez personas. ¿Verdad? Entonces tienes a diez personas en esta pelota de playa. Ahora, ¿cuál es el propósito de esa pelota de playa? Que va a ser la pelota de playa. Primero que nada. Se va a mover de manera muy extraña, al azar. Y no va a ir muy lejos en ninguna dirección. Bueno, se va a mover un poco a la izquierda. Se va a mover de manera que está inclinado. No mucho, pero se va a mover un poco a la izquierda. ¿Verdad? Incrementalmente. Incrementalmente un poco a la izquierda. Boaz. Ahora, si estas dos personas en el medio son convencidas por estas tres personas de que quieren bajar a la derecha y conseguir helado, ¿ahora qué va a hacer? Nada va a... Ahora se va a quedar quieto. ¿Verdad? Entonces, el propósito de este sistema depende de la dinámica de lo que está sucediendo en el sistema. Y ese sistema podría ser tu organización. Podría ser tu país. Podría ser tu planta. Podría ser lo que sea. Lo que quieres entender es cuál es el propósito del sistema. No cuál es el propósito de las personas individuales. Porque si hablas con estos cinco chicos aquí, ¿quieren helado o quieren helado? Quieren limonada, ¿verdad? Entonces, su propósito está claro. Pero ellos no son el sistema. Correcto. El sistema es todas las personas y la pelota de playa y todas las cosas que están sucediendo en el juego de ajedrez y todas las cosas que están pasando entre ellos y hablando entre sí y tratando de convencerse mutuamente para ayudarse a hacer lo que sea por cualquier razón. Así que el propósito del sistema no es el mismo que el propósito de las personas. Correcto. Son las dinámicas colectivas de todos esos propósitos. Eso lleva a un resultado. Y en algunos casos, no propósitos que llevan a lo que hace el sistema. ¿Cuál es su propósito? Que se mueve lentamente hacia la izquierda. Está bien. ¿Estás listo? ¿Hacemos un redoble de tambores? Hagámoslo. Eres mejor en la batería que yo. El número uno, vaca sagrada, es que el todo es más que la suma de sus partes. Literalmente podría dar una clase de un año sobre esto. Así que tendremos que ser breves. Pero el todo siempre es exactamente igual a sus partes. Ahora, mucha gente dirá que eso no es cierto. Y eso es porque hemos hecho un pequeño, yo lo llamo un juego de trileros en las calles. Como cuando íbamos a Colombia, jugaban este pequeño juego de trileros en las calles donde movían la cosa. Así que lo que hemos hecho es crear un juego de trileros donde decimos, El todo está compuesto tanto por las partes como por las relaciones. Las relaciones son parte del todo, pero no son partes del todo, lo cual realmente no tiene mucho sentido, ¿verdad? Pero si restamos las relaciones del todo, entonces, si tomamos este todo aquí y decimos, Ya sabes, el todo tiene partes y el todo tiene relaciones. Pero si quitamos las relaciones por un momento, entonces el todo es mayor que las partes. Y por supuesto, el todo es mayor que las partes. Has creado este pequeño juego de manos donde dices que las relaciones, aunque forman parte del todo, lo cual nadie discute, no son partes del todo. Bueno, eso es una especie de juego. Sí, es un juego extraño. No es justo. Entonces, si tomas las partes que incluyen las partes relacionales, entonces el todo es exactamente igual a las partes. Siempre. Porque el todo son las partes. El colectivo de partes, incluyendo las relaciones entre las partes. Sí. Los matemáticos usarán un término donde dicen que el todo es mayor que la suma de las partes. Y en ese caso particular, sus matemáticos están usando el término suma para significar aditivo. Es decir, si simplemente sumas las partes juntas, incluyendo las partes relacionales, el todo será mayor que la simple suma de esas cosas. Porque hay tantos productos dinámicos y cosas así ocurriendo. Así que los matemáticos están usando la palabra suma de manera muy técnica allí. Pero en el público general, tomamos eso como la colección. Pero eso no es lo que los matemáticos quieren decir. Ellos significan suma, como aditiva. Entonces, cuando un matemático dice que el todo es mayor que la suma de sus partes, está siendo bastante literal sobre la suma. Entiendo. Entonces, no están diciendo que el todo es mayor que sus partes, ¿verdad? Están diciendo que el todo es mayor que la simple suma de sus partes. Eso es una afirmación muy diferente a que el todo es mayor que las partes. Ahora, la gente dice esto todo el tiempo. El todo es mayor que las partes. El todo es mayor que las partes. Se menciona la emergencia. La emergencia es solo el resultado emergente. No hay nada mágico al respecto. Y esa emergencia, en los sistemas adaptativos complejos, se basa en las dinámicas colectivas, que son las relaciones. Así que sí, la emergencia hace las cosas de manera muy diferente a como lo hacen cualquier de las partes. Puedes tener una colonia de hormigas que literalmente funciona como algo inteligente o una entidad. Pero no podremos encontrar ese nivel de inteligencia en ninguna de las hormigas individuales. Así que decimos que es una propiedad de inmersión. Es una propiedad sorprendente del sistema que no está contenida en ninguna de las partes. Sí. Lo que no vemos es que la inteligencia realmente está en las relaciones. Entre y entre todas las partes. Y entre esas hormigas. Así que sí, eso es cierto. Ninguna hormiga individual tiene la inteligencia de la colonia, que puede salir y obtener comida a ciertas distancias o hacer todo tipo de cosas inteligentes. Ninguna hormiga individual tiene esa inteligencia. Entonces, ¿de dónde proviene esa inteligencia? Bueno, proviene de los efectos de interacción de todas las hormigas, de las reglas que siguen, los senderos de feromonas y todo tipo de reglas diferentes que están siguiendo. Entonces, esa inteligencia está en el sistema. Está en las partes del sistema. No en las partes de las hormigas, sino en las partes relacionales del sistema. Así que no es un misterio. No es magia. No hay nada misterioso en acción. Es solo que esas reglas particulares aplicadas por esas hormigas específicas llevan a este tipo de inteligencia. Correcto. Y todo esto es igual a las partes y relaciones. Sí, entonces, cuando comenzamos este ejercicio, estábamos hablando sobre información errónea. Y creo que, en particular, dado que esto es número uno en la lista, sería interesante escuchar cuáles son las consecuencias de creer que este todo es mayor que la suma de sus partes. La mayor consecuencia de que el todo es mayor que la suma de sus partes es que permite explicaciones mágicas, misteriosas, casi míticas, infiltrarse. La belleza de estos sistemas, la absoluta belleza de estos sistemas, es comprender cómo cosas tan simples surgen en tal complejidad. Es notable que estas cosas muy simples surjan en los fenómenos emergentes de la complejidad. Cosas como la inteligencia, cosas inesperadas. Inesperado, sí. Misterioso, número. No es misterioso. Inesperado, sorprendente. Notable. Hermoso, elegante, sí. Pero misterioso, mítico, mágico, no. No, de hecho, puedes verlo en las reglas. Y las reglas son asombrosas. Las reglas que rigen estos sistemas son asombrosas. Si nos conformamos con, oh, sí, solo el todo es más que las partes, no sé por qué. Entonces nunca llegas a experimentar lo notable solo. La belleza y elegancia que la naturaleza tiene al desarrollar estas reglas. Como nunca cruzar un rastro de feromonas, lo cual suena como una regla completamente ridícula que no tiene fundamento en ningún tipo de notable en la naturaleza. Y, sin embargo, es el que lleva a esta increíble inteligencia que vemos. Correcto. Si lo multiplicas por mil o un millón. Correcto. Entonces, es ese efecto multiplicador de toda esa regla. Todas estas pequeñas hormigas relacionándose en torno a esa regla. Y cada vez que se relacionan, esas son las dinámicas colectivas. Las relaciones que están ocurriendo en la red. Y todas esas relaciones y todas esas partes juntas conducen a la propiedad emergente. Y el todo es exactamente igual. Entonces, si sabemos que el todo es exactamente igual, si resulta que no lo es, entonces sabemos que nos falta algo. Mira, ahí es donde creo que deberías pausar. Porque si crees esto, entonces te vas a perder una gran parte del sistema. Su dinámica. Te vas a perder mucho. Y es por eso que creo que es importante que pensemos en estas vacas sagradas. Sí. Es como la ley de conservación de la energía. Es como si piensas que la energía puede simplemente desaparecer, entonces aceptarás todo tipo de hipótesis locas. Pero si simplemente dices, no, 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 está por aquí en alguna parte. Sigamos buscando. Sí. ¿Verdad? Entonces, sabes, lo vas a encontrar. Así es. Así que creo que muchas de estas vacas sagradas, lo que hacen es permitirnos ser un poco perezosos en nuestra comprensión de los sistemas. Y nos permiten detenernos antes de ver la naturaleza extraordinaria de los sistemas. Sí. Y quiero decir, yo los consideraría como... Quiero decir, hemos hablado de esto antes cuando hablamos de organizaciones, estas pegajosas, modelos mentales, y son algo antiguos, y son populares, y son tradicionales, y la gente cree en ellos, y la gente los toma al pie de la letra, porque han existido durante tanto tiempo, y ya sabes, hay todos estos grandes debates sobre ellos. Pero supongo, ya sabes, supongo que el verdadero pensamiento es, bueno, ¿cómo deshaces eso? ¿Cómo te deshaces de esos modelos mentales pegajosos y equivocados? Bueno, primero los confrontas. Por eso se me ocurrió lo de las vacas sagradas, para señalarlo. Y a veces tienes que enfrentar toda la reacción negativa por llamarlo y decir que son tonterías, básicamente. ¿Qué es lo que son las vacas sagradas? Ucaca y vaca. Tonterías de vaca, llamándolo así. Entonces, creo que primero lo denuncias. Segundo, sabes, explicas por qué, y luego prepárate para la oleada de gesticulaciones que la gente tendrá. Pero tercero, creo que solo entiende por qué. ¿Por qué es tan importante? Quiero decir, las cosas cambian cuando el pensamiento cambia. Las cosas cambian cuando el pensamiento cambia. Nada va a cambiar la manera en que es hasta que el pensamiento cambie. Y si volvemos a esos chicos en el lago, en la canoa. Como si simplemente fueran a seguir remando y se preguntaran cómo en un mundo real. Entonces, en el ejemplo de la canoa, es algo fácil de ver y entender. Y podrías darte la vuelta y decirle, amigo, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué lo haces? Pero en un entorno mucho más complejo, piensas, ¿por qué no llego a ninguna parte? Debe ser el viento, o las corrientes, o lo que sea. No miras a tu alrededor ni observas por debajo. ¿Qué está haciendo el sistema? Correcto. Entonces, si solo creamos explicaciones mágicas con que el todo es mayor que la suma de las partes. Si creamos explicaciones mágicas con que todo se trata del contexto. Si creamos generalidades amplias como que todo se trata de las relaciones. Si hacemos ese tipo de cosas, lo que estamos haciendo es quedarnos estancados. Nos quedamos estancados. No estamos viendo el sistema. Y si no vemos el sistema, no podemos cambiar el sistema. Las cosas pueden cambiar. Incluso los sistemas más perversos, los que están realmente arraigados y son difíciles en la sociedad, pueden cambiar si nuestro pensamiento cambia. Pero si nuestro pensamiento no cambia, entonces esos sistemas permanecerán igual. Correcto. Y si realmente entiendes eso, no solo en el mundo exterior. Innovador. Como si tuvieras a una persona que es un innovador para el sistema. Si entiendes cómo funcionan los sistemas adaptativos complejos, los tipos que están a nuestro alrededor, los sistemas que están arraigados, el cambio de pensamiento tiene que ocurrir en todos esos pequeños agentes que están en esa esfera. No puede ser solo un innovador externo gritándoles diciendo, ustedes deben cambiar su forma de pensar. Tiene que ser que todos lo comprendan más o menos al mismo tiempo. Todos llegan a la realización de, oh, estamos en una gran pelota de playa. Y podemos seguir haciendo esta mierda por el resto de nuestras vidas. O podríamos ir a buscar limonada y luego ir a por el lado. Podríamos hacer ambas cosas. O podríamos sudar como locos en esta pelota de playa de plástico el resto de nuestras vidas. ¿Verdad? ¿Tiene sentido? Entonces creo que lo que hacen es eso. Nos ayudan a mirar un poco más profundo, ser un poco más curiosos y dejar de sudar tanto. Esas son las ocho vacas sagradas. Muy bien. Creo que hemos terminado. Oh, espera. Estamos de vuelta. ¿Qué demonios llevas puesto? ¿Qué quieres decir con qué llevo puesto? Es mi corona especial de vacaciones. Corona de fiesta. Sí, es hora de ser festivo. Es hora de empezar a pensar en celebrar el fin del año y las fiestas. Y así me he vestido para ello. Como siempre. Lo hago por todos. Me encanta. ¿Sabes lo que significa? ¿Qué significa? Realmente necesitamos agradecer desde el fondo de nuestros corazones a todas las personas que han estado escuchando y comentando en el podcast. Así que tenemos un regalo para ellos. ¿Un regalo? Lo hacemos. Queremos darles el regalo de pensar. El regalo de pensar. Lo que significa que habrá un código QR especial y un código de descuento disponible solo para los espectadores del podcast que les ofrece un descuento significativo en el curso Blue Belt que es un curso grande. Así que van a ahorrar mucho dinero. Y ese es un gran curso en el que realmente desarrollarás habilidades de primer nivel. Así que pueden darlo como regalo a cualquier persona. Puedes compartir el código de descuento, compartir el código QR. Queremos difundir el amor por el pensamiento. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!